... Francisco, no te va a pesar, como siempre, ¿eh? Yo no sé qué no sé cuánto va a pesar, ya lo verás. ¿Te va a pesar? ¿Ves? Yo lo sabía. Siempre es a ti lo único que no pesa. Apoya los talones, déjate a redes, anda. 71.8 El truco del almendruco. Espera, ¿por qué sacarte el poquito? No, 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 no. ¿Qué tal? Hasta que no se van a ver el ruido de Mover, no... 71.6 Por ahí es roja. Un besito. ¿Quieres pesarte? Un besito. ¿Moy, quieres pesarte? 3 4 5 7 7 7 7 si No 10 9 7 10 7 ¡Gracias!